A veces las hojas de ruta no las traza la persona adecuada y sus notas responden a un fin que nos cuesta comprender. Eso pienso mientras recuerdo un trágico suceso ocurrido un 26 de diciembre de 1986 en Badajoz. Aquella Navidad quedaría trágicamente marcada en la vida de muchas familias de Badajoz. El suelo, todo fue muy rápido. Había niños heridos en el suelo. Entonces, rápidamente, uno de los vehículos lo que hace es trasladar a un niño herido. Los trasladan al materno infantil de Badajoz. Y otra de las dotaciones se entrevista con una de las personas que se encontraba allí. Y esta persona le manifiesta que el joven que se encontraba maniatado había disparado en numerosas ocasiones contra varios niños que se encontraban jugando en la calle y contra otra persona mayor de edad. Dos de los niños de 8 y 9 años murieron horas después. El niño de 11 años murió dos días después. Y el joven de 22 años resultó herido, pero consiguió salvar su vida. Un hombre armado con una pistola recorre la distancia que hay entre la calle Martín Cansado y la calle Acacia. Esa corta distancia es solo el preludio de la tragedia. En su cabeza, solo una cosa. Matar. En la calle descubre a varios niños jugando y sin mediar palabra comienza a disparar a todo el que se cruza en su camino. La confusión es total y la escena que se encuentra momentos después la policía es tantesca. Tumbados en el suelo hay varios heridos de gravedad, la mayoría niños, y un grupo de personas intenta reducir al supuesto autor de los disparos. Un momento que no se ha olvidado en el barrio y que los protagonistas recuerdan con dolor y tristeza. Fernando, tú viviste muy de cerca una tragedia que tuvo lugar en esta calle de Badajoz en la Navidad de 1989. De hecho, estabas jugando con las víctimas. Sí, yo esa tarde me encontraba aquí jugando a la pelota con mis amigos que viven por la zona, ¿vale? Hasta que, bueno, un momento determinado me llamó mi hermano para que le fuera a comprar tabaco. Una vez en la tienda empezamos a escuchar los que estábamos allí lo que creíamos que eran cohetes, ¿vale? Porque eran fechas navideñas y, bueno, hasta que, claro, ya empezamos a escuchar los gritos, gritos desesperadores, gente corriendo y fue cuando nos dimos cuenta de que algo no iba bien. Yo subí por esa calle de ahí, ¿vale? Y ya desde allí ya empecé a ver a mis amigos, por esa fecha a mis amigos. Uno tirado aquí en el suelo, otro un poquito más acá y otro un poquito más por aquí, por donde nos encontramos, ¿vale? Hacia donde justo nos estamos dirigiendo, ya una vez que abatió aquí a los chicos, fue cuando se dirigió hacia lo que es la puerta de mi casa y en ese momento bajó mi hermano y mi cuñado. Mi cuñado bajó primero, lo que le cogió de sorpresa y le asestó dos disparos, uno por aquí aproximadamente y otro cerca del corazón. Salimos a la calle, ¿no? Pues porque teníamos que hacer unas cosas habituales y bueno, yo no sé lo que pensaría en este momento a mi cuñado. Yo vi, al salir, vi tres niños jugando, o sea, tumbados en la calle y me llamó la atención, pues que había un reflejo en el suelo y yo no sabía lo que era, ¿no? Simplemente me llamó la atención y en ese momento, pues por la izquierda, por la izquierda mía, digamos, pues venía una persona, un tipo, entre los coches, la pared de la casa y los coches y no relacioné nada, simplemente lo vi, pues como algo normal, no. Seguía pensando que te harían los niños eso en el suelo. Escuché un ruido. Me di la vuelta y al dame la vuelta vi que el tipo este, lo que estaba haciendo realmente era cargando un arma. Entonces en ese momento, pues se me vino a la cabeza de todo, ¿no? Todo me encajaba. No sé, algo muy rápido, todo me encajó. Yo intenté ponerme a cubierta, digamos, detrás de los coches y en ese proceso, pues, empecé a escuchar disparos. Y fue cuando me pude ya asomar y ir a la escena y nada agradable, claro. Pues vía mi puñado en el suelo y al tipo este, porque los quería rematar. Cuando vi el momento ese de que este tipo quería, digamos, rematarlo, pues no sé, me entró, simplemente, pues, me entró rápido, ¿no? Me enfié por él. Lo pensé... No sabía lo que estaba haciendo, simplemente me enfié por él. Y entonces este tipo, pues, al verme que me acercaba corriendo, pues, levantó el arma y... Y me plantó la pistola, lo que es la cara, ¿no? Y no sé, es algo, una sensación muy... Muy difícil de... No sé, ahí me pasó la vida por delante, claro, como es normal. Tres niños heridos de gravedad sobre el asfalto. Un joven con dos disparos al que el asesino no había podido rematar. Y un hombre que estaba a punto de recibir un disparo mortal en la cabeza. Pero a veces, en la hoja de ruta, también pueden surgir imprevistos. Yo no sé si se la encasquilló o no. Las hipótesis son varias, muchas, o las que cada uno se quiera imaginar, ¿no? Yo no sé si el arma se ha encasquillado o no. Yo lo único que sabía es que tenía el cañón de una paravelu en la cara. Y no sé si fue el destino o la casualidad, o el encasquillado. Yo no sé si lo he querido a nadie que lo pruebe. Y luego ya que piste lo que quiera. Eso no te bajas a la cuenta en ese momento. Yo no sé si se había encasquillado el arma. Yo lo que sé que había son muchos disparos que en el oído pitan. Y que se quedan para siempre grabados. Creo que me dijeron que se le atascó como dos veces el arma. Y ese fue el momento en el que mi hermano se lanzó sobre él. Una vez en el suelo, le quitó la pistola y le empezó a golpear con el mango de la misma, ¿no? Por todo, por donde podía. Porque claro, lógicamente, en ese momento, tú estás nervioso y no vas a hacer nada que te pueda poner en peligro. Pues lo que hizo fue darle golpes hasta reducirlo. Uno de los dos tenía que caer. Que es lo único que pensaba. Y nada, hubo forcejeo. Yo intentaba apartar el arma de que me pudiese hacer daño, claro. Y no sé cómo, ni cómo, ni por qué, pues lo tumbé en el suelo. La verdad es que después de varios golpes y forcejeo y... Que era un tipo tan corpulento como era o es, no lo sé. La verdad es que me costó un poquito, pero yo creo que era más la rabia que tenía adentro que... No sé por qué lo tumbé al suelo. Y se lo pude, lo quise en el medio. Y bueno, ya una vez lo tuve reducido, pues... La idea mía era dejarlo atado. Quédame tranquilo, dejarlo atado. Pues le quité la pistola, ya lo quité todo. Y un hermano mío que se asomó por la ventana, bueno, pues le dije, tráeme algo para atarlo. ¡Una cuerda! ¡Una cuerda! Y entonces, pues, cuando lo tenía medio atado ya, prácticamente atado. En ese momento ya llegó la policía y... Bueno, y a partir de ahí, pues, lo que esto no sabe ya. ¿Las autoridades llegaron y se hicieron cargo de... Sí. Las víctimas, recuerdo que se empezaron a meter en coches particulares. De hecho, uno de ellos, creo recordar, que era nuestro. Y se trasladaron al hospital, en este caso. Me comentabas que la Navidad nunca ha vuelto a ser Navidad en este barrio, ni en cualquier... No, de hecho, yo... A mí no me gusta la Navidad y por entonces yo disfrutaba la Navidad. O sea, aquí en el barrio incluso no ha habido nunca otro festejo. O sea, uno no se ha visto bien el tema de los cohetes porque recuerda aquello. Recuerda aquello también. También me decías que había un policía local que vivía... Sí, por esa fecha vivía un policía local ahí en el edificio ese de ahí, justo en esa ventana, que bajó y recuerdo que recomendó que parase ya de golpearlo porque podía llevar consecuencias en contra de mi hermano, que fue el que lo redujo. Bueno, muchísimas gracias por tu testimonio, Fernando. En toda esta historia se produjo un hecho puntual que evitó que la tragedia fuera mayor. La pistola dejó de funcionar. Me pregunto cuáles son las causas por las que un arma se queda parada. Estoy contigo, Fernando Rollo, instructor de intervención operativa de la Guardia Civil, para que me expliques, me des información sobre las causas que pueden llevar a la interrupción de un arma. Bueno, un arma de fuego se puede interrumpir por diferentes causas. Hay en concreto cuatro tipos de interrupciones diferentes. Uno de ellos se denomina fallo de alimentación, que es el que se produce cuando el cargador, al introducirlo en el arma, no lo acerrojamos adecuadamente. Por lo tanto, lo que hace el arma al abrir la recámara y cerrarla es no coger ningún cartucho que hay en el interior del cargador. Eso se denominaría fallo de alimentación. Aparte de eso, el arma tiene mecanismos de seguridad suficientes como para que el arma, en algunas causas determinadas en las que el cartucho no se ha acerrojado completamente, este arma no dispara. Eso se denomina acerrojamiento incompleto. Se produce cuando el arma se queda ligeramente abierta y eso hace que se desactive el mecanismo de disparo del arma. Otra interrupción típica del arma es lo que se denomina chimenea. La chimenea se produce cuando, al expulsar un cartucho que ya se ha disparado, lo que hace es encazarse en la recámara del arma, provocando, como su propio nombre indica, una chimenea. Eso provocaría una interrupción, un acerrojamiento incompleto y eso haría que el arma no se pudiera disparar. Otra interrupción que se puede producir es lo que llamamos doble alimentación y es cuando dos cartuchos quieren entrar al mismo tiempo en la recámara del arma. En ese momento el arma se desactiva para que no se dispare ninguno de los dos cartuchos y hay que proceder a hacer unas manipulaciones sobre el arma para poder utilizarla adecuadamente. Y en este caso en concreto, Fernando, ¿cuál crees que fue la causa? Porque de hecho el arma estaba funcionando aparentemente bien, había disparado desgraciadamente a varias personas, pero en un momento dado no sabemos por qué se interrumpe. ¿Cuál crees que pudo ser la causa? Puesto que el arma había funcionado correctamente y es previsible que no se hubiera producido ningún fallo mecánico en el arma ni alguna rotura de ninguna pieza fundamental en ella, lo más probable es que estemos hablando de un fallo en la munición que se utilizó durante el hecho. La munición no tiene fecha de caducidad, pero sí que en determinadas condiciones y dependiendo del tiempo que ha transcurrido puede ser que dé fallos en el contenido de pólvora, en el iniciador o en cualquier otra pieza fundamental del cartucho. Es probable que lo que haya fallado haya sido la munición. Pues muchísimas gracias, Fernando, por aclararme estas cuestiones técnicas relativas a este crimen. Gracias a vosotros. Hay una pregunta que no puedo dejar de hacerme desde que he empezado a repasar este caso. ¿Qué puede llevar a una persona a cometer un acto de este tipo? Posteriormente, bueno, pues ya con todas las declaraciones de los testigos, de los compañeros que habían acudido al lugar, lo que se hizo fue una composición del lugar, de lo que había ocurrido, supuestamente. Un joven de 22 años de edad comienza a escuchar en su cabeza ciertas voces que le dicen que tiene que realizar un sacrificio humano, si es con niños mejor, para ofrecérselo a un dios. Y es así cuando un 26 de diciembre, la tarde de un 26 de diciembre, suceden estos trágicos acontecimientos. En principio, este chico había salido de su casa portando una pistola. La pistola era de su padre, su padre pertenecía al ejército. Se encontraba en ese momento, estaba en reserva, en la situación de reserva. Había encontrado la pistola. Posteriormente, supieron los compañeros que esa pistola, según manifestó el padre del homicida, la escondía debajo del colchón, entre el somier y el colchón, la escondía allí. Los cargadores los escondía en una caja, en un altillo, y la cartuchería la escondía en las mesillas de la habitación del matrimonio. Pues esa tarde, en principio, según manifestaciones del homicida, escuchó ciertas voces en su cabeza que le decían que tenía que hacerlo, que tenía que matar, que tenía que ofrecer un sacrificio a un dios. Tras coger la pistola, se dirigió desde el domicilio, que lo tenía en la calle Martín Cansado, se dirigió a la calle Acacia. Allí encontró a tres muchachos, entre 8 y 11 años tenían, que estaban jugando en la calle. 26 de diciembre, a esas horas, pues, quizás no había mucha gente en la calle. Y lo que decidió fue disparar, disparar en diversas ocasiones a los menores, incluso llegó a rematarlos disparando a la cabeza. Él tenía muy claro que lo que quería hacer y lo que estaba haciendo. No se le veía en ningún momento nada que, digamos, que pudiese haber aparentado, ni se le veía disfrutar, ni se le veía simplemente como una persona que estaba haciendo un trabajo y ya está. Esa fue la sensación que me dio. Creo haber escuchado en la conferencia que tenía algún cargado más completo. Yo, hombre, yo entiendo que de no haberle salido, o sea, de haberle salido bien la jugada con nosotros, hubiese seguido. En vez de tres niños, hubiésemos siendo cinco y algunos más. Sacrificios en nombre de un dios. Tan solo pensarlo hace que me recorra un escalofrío. El destino es macabro a veces. Un dios que pide que se mate en Navidad. Hay cosas que no se pueden entender. Me gustaría conocer si el asesino tenía alguna relación con actividades esotéricas o si ya han ocurrido sucesos de este tipo otras veces. Las preguntas se acumulan en mi cabeza. El muchacho, desde hacía tres años, se supone que estaba en tratamiento psiquiátrico. Luego, él, en su declaración, dijo que hacía dos meses que no se tomaba las pastillas. Incluso, en su declaración, dijo que él había asistido a diversas reuniones en la Plaza de Portugal de aquí de Badajoz. Eran unas reuniones en las que se trataban temas esotéricos, magia, ocultismo. Los compañeros fueron a donde se realizaban estas reuniones. Se entrevistaron con la responsable. Esta responsable sí que confirmó que este joven había asistido en alguna ocasión a esas reuniones. Pero, bueno, cuando vieron que no estaba en plenas facultades psicológicas, bueno, pues, y él no le hacían mucho caso, empezaba a hablar de un dios, el dios Molok. Decía que este dios necesitaba que se le ofrecieran sacrificios, sacrificios humanos, si fueran de niños mejor, bueno, pues, cuando vieron que esta persona no se encontraba en plenas facultades psicológicas, lo que, bueno, pues, quizás le ofertaron o le aconsejaron que acudiera a un especialista para que pudiera tratarle de sus problemas psicológicos. Es cierto que la mayoría de las veces que ocurre un suceso de ese tipo, mucha gente se pregunta qué ha podido pasar por la cabeza de esa persona para que cometa esa atrocidad, ¿no? Entonces, para dar respuesta a esa pregunta que ha pasado por su cabeza, siempre hay que ir al factor de desequilibrio psíquico, porque siempre es el punto de partida de una acción de ese tipo. En muchos de los casos, normalmente, es verdad que tiene un perfil concreto que responde, pues, a un varón más o menos joven y que padece algún tipo de trastorno psicótico. Además, se une, pues, que no tiene adhesión al tratamiento que le han pautado, es decir, no toma bien la medicación por la razón que sea y no lleva el estilo de vida que sería el, digamos, el correcto para ese tipo de patología, que es un estilo de vida, pues, debería ser ordenado, pautado, normativo. Entonces, claro, si una persona con esas características resulta que no se toma la medicación, pues, aparecen síntomas psicóticos. Las alucinaciones pueden venir por cualquier modalidad sensorial, aunque las más habituales son las auditivas, es decir, escuchan voces dentro de su cabeza, que son inexistentes, pero las escuchan y a ellos les parece totalmente real. Bueno, el dios Molo parece ser que está relacionado con los fenicios y con los asirios, con las culturas del Présimo Oriente. En la propia Biblia se refleja este nombre o un nombre parecido al cual se le ofrecían sacrificios humanos. Los sacrificios humanos a los dioses para buscar lluvias o para buscar el beneficio de los campos se producían en muchas culturas y es que muchas veces el sometimiento a una población se conseguía en base a quitarle los hijos, en retraer a los hijos o en sacrificar a los hijos para que no se levantaran, para que no se sublevaran, para que acabaran pagando los impuestos o acabaran pagando el sometimiento al que estaban dedicados. Este hombre, este hombre de Bajot, pues, tenía que tener cierta cultura, tenía que tener cierta tradición, haber oído, por ejemplo, la Biblia y ser un perfecto conocedor de este tema y debido a una enfermedad mental que podía tener, evidentemente, pues, oía esas voces y lo relacionaba unas cosas con otras. Aquel 26 de diciembre, la fortuna quiso sonreír a Joaquín. Él fue una de las personas abatidas por el asesino, aunque logró sobrevivir. Quiero hablar con él y conocer en primera persona cómo recuerda la tragedia ocurrida en la calle Acacia. Joaquín, ¿qué es lo primero que recuerdas de aquella tarde de diciembre cuando saliste de casa de tu familiar? Pues, una imagen muy triste, muy penosa. Vi dos niños en el suelo que no sabía qué era lo que había pasado y después, un poquito más en la otra esquina de la misma calle, fue que una persona cogió a un niño y le hizo algo en la cabeza y no sabía, o sentía un ruido y no sabía si eran cohetes o eran, si serían petardos, no lo sabía. Y ya cuando quise reaccionar, pues, yo fui primero a coger un niño que estaba, que estaba el primer niño que me encontré en el suelo, que no me acuerdo si era Antoñito, no recuerdo bien. Y, claro, lo cogí, lo miré, lo cogí, lo levanté en brazos para llevármelo y cuando me levanté, pues, me encontré al individuo este, cara de mí y me disparó un tiro en el hombro derecho, caía al suelo y cuando estaba en el suelo me remató con otro tiro, que ahí ya que me quedé impresionado totalmente y un cuñado mío, el hermano de mi mujer, que venía detrás mío, pues, se tiró encima de él y lo redujo y después ya salieron todos los vecinos y tal y ya, un vecino me llevó a la Infanta y después ya lo que pasó en la calle, no lo sé, fui a la Infanta y allí pruebas y pruebas y nada, allí estuve, me debieron que operar dos veces y estuve un mes ingresado, 29 días, se me ha exacto. En un primer momento, cuando la persona, autor, material de los disparos a los niños, se dirige hacia ti, ¿te da tiempo a asimilar que esa persona te está apuntando con un arma o directamente ya sentiste el impacto de las balas? No, no, me dio tiempo, serían unos segundos porque cuando me levanté del suelo con el niño en la mano, pues lo vi ya de frente a mí, en la otra cerrada de enfrente y ya fue cuando me di cuenta que venía hacia mí y ya yo ahí no podía hacer nada y fue cuando me disparó. ¿Cómo es recibir un disparo? ¿Qué se siente? Eso es una sensación muy rara, muy dolorosa y una sensación que arde, te arde por donde ha pasado el arma, o sea, la bala, pues te arde el cuerpo, te quema, te abraza vivo y estás ahí, te quedas, vamos, no puedes hacer nada, te quedas reducido totalmente. Lo que te ocurrió aquella tarde te llevó a pasar más de un mes, un mes aproximadamente en el hospital, se publicaron noticias en la época como esta, donde se puede leer que incluso te dieron la extrema unción estando en quirófano, te lo grabé que estabas. ¿Cómo recuerdas aquellos días? Bueno, pues yo ya en ese momento, claro, yo ahí ya no recordaba nada, después mis familiares y los médicos pues ya me fueron contando que lo que había pasado y tal y cual, pero fueron unos días muy, muy, muy malos. Tengo la cuarta y la quinta vertebral lumbar que me pasó el impacto por ahí y me quedé una esquirla y después me tocó el nervio oceático y entonces, pues claro, estoy por ese lado porque, claro, tengo seguelas, claro, y lo siento mucho, claro. ¿Aquello cambió tu vida? Sí, sí, totalmente, al 100%. Yo tenía 22 años y estaba trabajando y era una persona con 22 años, una persona joven y, claro, a pasar eso, pues la vida cambió al 100%, por supuesto. Cuando alguien ve que su vida está en peligro, siempre va a haber unas consecuencias de salud mental para esa persona, unas consecuencias graves. Esas consecuencias son secuelas, secuelas emocionales y las secuelas emocionales son heridas o cicatrices psicológicas que además lo que hacen es modificar el funcionamiento habitual psicológico de la persona. Es decir, esa persona no vuelve a ser exactamente la misma. Con lo cual hay mucha probabilidad de que esa persona padezca un trastorno de estrés postraumático, un trastorno de ansiedad en el que la persona revive frecuentemente ese trauma. Aunque haya pasado hace mucho tiempo, lo revive como si estuviera pasando en ese mismo momento. Aquella tarde no fue la última vez que tuviste que encontrarte con el autor material de los disparos, con la persona que te agredió. ¿Tuviste que volver a encontrarte con ella en el juicio? Sí, exactamente. Cuando salió al juicio, pues, nos llamaron a declarar y, claro, me encontré con él, claro. ¿Cómo fue? Una impotencia muy grande, mucha rabia, mucha sed de venganza, porque, claro, yo estoy aquí, o en ese momento estaba allí, pero había tres niños que ya no estaban. Y entonces, pues, mucha rabia, mucha impotencia, mucha ira hacia esa persona. El juez, recuerdo perfectamente, que el juez le preguntó a este individuo que cómo, por qué había hecho eso. Y no tenía otra manera de contestar que es que el dios Molo le había mandado a sacrificar al niño. Entonces, eso parece de risa, o yo no sé, es que enfermedades puede haber que hagan eso, no sé. No tengo explicación para eso. Imagino que cada Navidad te acuerdas de esto. No, hombre, claro, que me acuerdo cada Navidad. Y a la hora de trabajar, porque ya no soy lo que era. Porque quieras o no quieras, hay un tipo de lesión, ahí, y, claro, ya no eres lo que eras. 22 años, una persona sana, pues no es igual que una persona con secuelas. Muchas gracias, Joaquín, por abrirme las puertas de tu casa y también de tu historia personal con un suceso como este. Pues, gracias a vosotros por venir a mi casa. A veces el camino está lleno de sucesos que marcan nuestra vida. Muchos nos dejarán secuelas, además de infinidad de preguntas sin responder. No hay explicación posible para un hecho trágico. porque los dioses también dibujan caminos en los mapas, aunque no sepamos qué notas han escrito en nuestra hoja de ruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!